En el Salón Rojo de la Cámara de Diputados, la diputada Betty Yañique, Sonia Brito y Valeria Silva brindan conferencia de prensa en torno al tema del relleno sanitario de Alpacoma y las contradicciones con la empresa Terza. Han estado tergiversando algunos hechos y esto da lugar a desorientación de la opinión pública. Lo que quieren ellos es desinformar a fin de que puedan tener aspectos que faltan a la verdad, mentiras que de alguna manera desearían que la opinión pública las tengan como ciertas. Pero estos hechos no se tienen que desvirtuar estas palabras tanto del alcalde como del señor Ciñani con otros dichos. Nosotras trabajamos con responsabilidad, ante todo con responsabilidad con nuestro pueblo, en este caso específico con paseños y paseñas y estantes y habitantes de este municipio. Para ello, no hay nada mejor que la prueba. Por eso, vamos a ir punto por punto sobre algunas versiones, diríamos, de estas autoridades con relación a este hecho de la basura. Primer punto, se ha quedado en calificar las mentiras de Luis Revilla y Fabián Ciñani. Las vamos a demostrar punto por punto y con prueba. Esto por la responsabilidad que tenemos con el pueblo. ¿Qué dice Fabián Ciñani en conferencia de prensa el 18 de febrero del 2019? Mi esposa es abogada externa de la empresa Terza, atiende casos de índole laboral. Cuando se hace esta denuncia, Ciñani señala de que un poco más si su esposa era la abogada que estaba pasando la calle y que casualmente era abogada externa. Pero a medida que va avanzando el caso y se van presentando pruebas, ya va cambiando de versiones. Y en una de sus versiones señala ya mi esposa es abogada externa. Para el efecto, es bueno señalar el poder notarial, con testimonio poder general de administración 1551, quebrado 2015. Otorgado por el señor Saavedra que confiere facultades administrativas como si ustedes desean este poder se les va a poner de manifiesto, porque todo es público. realizar todos los actos jurídicos pendientes al cumplimiento del objeto social de la sociedad y en especial administrativa sus negocios o intereses dentro de las políticas tratadas por la empresa. Acá estamos hablando de la empresa Terza. De igual manera, existe también otro poder, que no está consignado acá, porque existe múltiple prueba. El poder notarial 406, quebrado 2013, donde la señora Medrano de Ciñani estaba encargada de trámites administrativos ante el servicio de impuestos nacionales, gobiernos departamentales y o municipales. Inciso K. ¿No era que estaba pasando la calle y no tenía ninguna relación con el municipio? Una mentira de Ciñani demostraba con prueba. Vamos a ir a otra mentira. Declaración del concejal Fabián Ciñani. La alcaldía actuó de manera inmediata y se ha evitado un desastre ambiental. de la entrevista a Luis Revilla en página 7 de fecha domingo 17 de febrero del presente con meridiana claridad se establece en una de sus respuestas a las periodistas cuando se toca el tema de Alpacoma si no se hubiera tardado dos años en hacerlo otro hubiera sido la historia y ustedes saben que cuando el problema explota a mediados de enero aparte de esto actúan inmediatamente la solución se ve en 24 horas 48 horas o 72 horas no pasan semanas y no hay solución y esto el pueblo es testigo pero acá la declaración del mismo señor alcalde Luis Revilla entonces la empresa ha cometido una irregularidad grave al tardar desde 2017 hasta 2018 en hacer un estudio de un tema de gran emergencia este tema ya venía desde el 2014 cuando los vecinos alertan por los malos olores las moscas que contaminaban el ambiente estamos hablando realmente de un tema tan importante que a ellos no les interesó el 2017 ya se rompe una celda y que hacen que se dispone un informe ese informe cuánto tarda dos años quién tenía que fiscalizar el informe de terza el compañero de su curso Giovanni Genio cuánto tarda este informe dos años es entregado a principios de enero del presente año se actuó inmediatamente ¿no? el pueblo lo juzgue está la declaración del mismo alcalde tercera mentira de la gente de la alcaldía declaración del exdirector de Ciremus Giovanni Genio hace una declaración en un periódico Opinión de Cochabamba y él dice Alpacoma puede recibir basura hasta el 2025 tiene una vida útil hasta esa fecha entrevista al alcalde Luis Revilla el mismo alcalde no lo dice esta diputada no lo dice la diputada Brito ni la diputada Silva el mismo alcalde ¿qué dice? reconoce que la empresa encargada del relleno tardó demasiado en elaborar un estudio sobre la lotura de una celda ocurrida en el 2017 pero ¿cuáles son las declaraciones de Fabián Ciñani en estos últimos días? que se actuó inmediatamente otra mentira más pasemos a la siguiente mentira Luis Revilla en su Twitter dice Maricruz ha sido abogada externa en temas laborales de la empresa desde 2003 dos años antes de que Fabián Ciñani sea elegido concejal en ningún caso en representación legal ni menos gerente de la empresa poder notarial número 1151 quebrado 2015 apersonarse es este es inciso K apersonarse en la vía administrativa ante las autoridades superiores servicio notarial de impuestos nacionales gobiernos departamentales y o municipales fíjense declaración del alcalde Revilla en ningún caso en representación legal ni gerente a la empresa ante el consejo y no solamente es este poder también existe el poder 406 quebrado 2013 y otros más que nos van llegando entonces hay documentación como apoderada y acá existe una carta dirigida a la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de la Paz dirigida al licenciado Marcelo Arroyo quien firma a no ser que alguien hubiera falsificado esa firma firma Maricruz Medrano Estrell que pide solicitud de cambio de uso de suelo y acá el alcalde el alcalde Revilla indica que no tiene ninguna representación legal que no existe relación de hechos con la alcaldía ella apenas veía temas laborales pero solo era abogada externa que pasaba la calle y poco a poco van admitiendo demostrado está que la señora Maricruz Medrano veía temas exclusivos de la alcaldía y ante el consejo una mentira más demostrada con prueba cinco declaración del señor candidato Carlos de Mesa sobre suspensión de Fabián Ciñani de la directiva de comunidad ciudadana con este conocimiento público Carlos Mesa candidato presidencial señala en un encuentro con la prensa en Santa Cruz esto dice el deber negó que existían fisuras y dijo que la decisión de suspender a Fabián Ciñani fue tomada por la dirección nacional de comunidad ciudadana que dice Fabián Ciñani al respecto el vol 19 de febrero del 2019 ha habido un tuit pero que a mi juicio ha sido precipitado porque no se me ha escuchado porque no se me ha permitido explicar demostrar documentalmente todas las acciones de fiscalización y allá dice que se ha decidido suspender por el hecho de que esta decisión fue tomada por la dirección nacional acá dice que fue precipitado ¿a quién le contradice? ya le está contradiciendo al candidato declaración de revilla sobre el mismo tema tenemos muchos puntos divergentes sobre este tema y muchos otros temas pero eso no significa que esté en riesgo la alianza ni mucho menos vamos a seguir conversando en los conversados no siempre tenemos los mismos puntos de vista y es un tema que nos seguiremos hablando es un tema que nos seguirán hablando en el anterior declaración de Ciñani es una decisión precipitada y que dice el candidato a la presidencia que esta decisión fue tomada por la dirección nacional de comunidad ciudadana mentiras entre ellos contradicciones entre ellos demostrado con documentación de medios de comunicación escritos no lo dicen más no lo dice esta diputada ni estas diputadas ellos mismos con referencia al tema ético cuando hablamos ya de las dimensiones de este caso también podríamos hasta este punto hablar de conclusiones obviamente que no es ético que un familiar de un funcionario edil intervenga en decisiones a nivel ejecutivo municipal y se ha establecido que si interviene el concejal de Solvó últimamente Pedro Suss que señala y el mismo candidato presidencial aliado de Solvó sancionan este hecho como falta ética este hecho ya está sentenciado como falta ética y yo creo que también por la opinión pública porque es inaudito que la esposa trabaje en terza y el esposo en la alcaldía municipal como concejal y mano derecha del alcalde tienen entre ellos una información privilegiada que obviamente da lugar a conflicto de intereses esto lo verá el ministerio público como tema ético cerrado prácticamente por sus propios componentes de comunidad ciudadana sentenciado con el tema ético político al respecto el alcalde el alcalde de Villa debe rendir cuentas sobre este caso de posible corrupción ante la opinión pública el alcalde está obligado no a rendir cuentas ante estas tres diputadas que aparte también somos autoridades y exigimos tiene que rendir cuentas al pueblo al pueblo boliviano y específicamente a los paseños y las paseñas estantes y habitantes de este municipio porque acá en La Paz es la casa grande del paseño nosotros los paseños las paseñas los recibimos con los brazos abiertos y esa casa grande del paseño del boliviano porque recibimos a todos con ese cariño como a bolivianos se está aprovechando de esto el alcalde tal vez por eso no nos unimos y no puede ser quien nos tiene que rendir cuentas jurídico será el ministerio público quien tenga que esclarecer este posible caso de corrupción y determinar las responsabilidades que correspondan este caso somos respetuosos de lo que vaya investigando el ministerio público para establecer la verdad histórica de los hechos yo creo que la opinión pública tendría que tomar parte en todo esto existe para para que puedan tomar una opinión al respecto denuncias de mayores irregularidades que se van a ir acompañando donde corresponde por ejemplo el caso de la ordenanza 538 quebrado 2016 donde Maricruz Medrano es también apoderada legal ahora ahora también han debido oír y se puede establecer de documentación de que en una de sus intervenciones que tenían que ser obligadas en una sesión en el consejo en la sesión él hubiera manifestado que ha identificado observaciones de forma y de fondo precisamente Pedro Suss en calidad de presidente del consejo municipal él estaba en desacuerdo por varios aspectos de una propuesta por lo que no participó en su tratamiento evidentemente no participó pero ¿qué dijo? que tenía observaciones de fondo y de forma y estaba en desacuerdo en varios aspectos precisamente donde se trataba un tema relacionado donde la señora Maricruz Medrano era apoderada legal entonces Pedro Suss tendrá que informar a la población ¿cuáles eran esas observaciones de fondo? ¿por qué las de forma? bueno se subsanan inmediatamente pero las de fondo si había estas observaciones y no estaba de acuerdo con varios aspectos de esta propuesta él debería denunciar y no dejar pasar por algo existen muchas otras interrogantes día a día recibimos una lluvia de documentación que nosotros vamos a ir compaginando porque siempre tenemos que actuar con responsabilidad ante nuestro pueblo Siga Conferencia de prensa de las diputadas Betty y Añique Sonia Brito y Valeria Silva sobre contradicciones de autoridades municipales en el tema de la empresa Terza que se encarga de la administración del relleno sanitario de Alpacoma que sufrió un colapso y que posteriormente se suscitó una investigación que muestra indicios de un sistema de corrupción los principales implicados son el alcalde de la paz Luis Revilla el concejal de Solbo Fabián Ciñani y la esposa del concejal Ciñani Marique Dios Medrano es la información que se genera a esta hora de la tarde colegas amigos por vernos con ustedes observan situaciones en algunos casos de fondo en este caso perfecto muchísimas gracias Oscar por esa información en esa conferencia de prensa que brindaba la diputada Betty Yanique sobre el caso de la empresa Terza y cerramos nosotros este espacio de información también desde Santa Cruz a todos ustedes muchísimas gracias y continúen con la programación de Bolivia TV ¡Gracias!